Más de 300 familias en Jamundí han sido afectadas por la oleada invernal que atraviesa el Valle del Cauca. Las constantes lluvias han ocasionado el desbordamiento de ríos y afectaciones a más de 80 viviendas en Mandiva, Vereda La Berta, entre otras. Gale Jamundí invita a la comunidad a tomar precauciones y estar atento. Realiza Zulibaraona.